Más profundo Ahora voy a tocar tu frente y lo primero que percibas que imagines o que pienses me dices que es uno profundo de muy profundo eres espíritu permita que te muestre algún evento en esta vida o en otra solo fluye y revisa ahí donde te ha llevado como es si es de día si es de noche si es un espacio abierto o cerrado y cuéntame ¿cómo es ahí donde estás? yo estaba en la playa y así estaba solo con todas esas cosas bien aves plantas bien ¿en qué parte de la playa estás? ¿en la orilla? ¿mas atrás? es donde comienzan las plantas bien bien siente ahí haz todo lo posible por percibir el entorno y dime ¿eres niño o adulto? me acordé cuando una vez se abogó alguien yo estaba pequeño ¿estoy pequeño? era gris el día está muy nublado el día es gris sí eso me choca mucho bien ubícate ahí en ese momento si tu mente lo trajo es porque hay algo importante que no debemos dejar pasar ubícate en ese momento y dime ¿cuántos años tienes ahí? un pequeño como no sé tres o cuatro años tengo tres o cuatro años tratan de pues de revivir al niño es un niño tratan de revivir al niño bien ¿tú estás viendo de lejos o de cerca? pues un poco cerca bien ¿y qué está sintiendo ese niñito ahí? porque estás muy pequeño ¿qué sientes? de verlo ¿ver todo eso? ¿qué siento? pues la muerte un impacto a eso porque el niño muere bien y si es cierto su cuerpecito murió pero él no seguramente que él está viendo toda la escena ahí tal vez un poco triste tal vez sorprendido o tal vez tranquilo ahora revisa si tú como niño también percibes ahí su presencia no en ese cuerpo revisa y velo con los ojos de tu espíritu y dime lo percibes ahora que ves y que percibes como es la muerte ¿pasa algo contigo ahí tan chiquito? pero si fue muy triste es muy triste y seguramente que tienes razón ahora vámonos a otro momento de tu infancia ni bueno ni mal recuerda sin analizar solamente fluye y vámonos a otro momento el que tu mente interna traiga ve cada vez más cada vez un poco más profundo y vámonos a otro momento donde te sentiste mal contigo mismo o con alguien más un dos un poco más profundo tres lo primero que llegue a tu mente ¿qué es? me acordé de mi escuela un edificio así viejo es un edificio viejo pero ahí me la pasé muy bien ahí eres feliz como cuántos años tienes después como los seis como los seis años bien me acuerdo del pasillo que es por donde corría ubícate en ese lugar Javier siente ese ambiente revisa los aromas algunas personas perciben los aromas muy claramente algunas personas no pero sienten el entorno como si lo estuvieran viviendo en ese momento todos somos diferentes tú solamente flores pues sí huele un poco a madera y a humedad huele a madera y humedad bien ¿y qué más está sucediendo ahí? bueno es que una vez una persona que trabajaba ahí mató a una tortuga que era como nuestra mascota para comérsela y todos los chicos supieron eso fue impactante pues sí fue el juego y me recuerdo jugando en los pasillos con las estampas mis amigos ubícate ahí siente eso y vamos a otro momento veamos qué otro recuerdo trae tu mente uno solo fluye y te ubicas ahí dos tres lo primero que llegué llegan las peleas estas con mis papás están discutiendo sí avientan cosas ¿y quién está gritando ahí? mi mamá un día se pega en la cabeza con una pared porque avienta una cama y entonces por accidente se pega entonces casi quedó muy perfecto ¿y tú estás presente viendo eso? sí, con todos mis hermanos y estamos en Huastepec bien somos un trago ocasional detén esa imagen ahí Javier y ponla como si estuviera en una pantalla decida tú te sientas en la última buta acá está ahí arriba está atrás y la pantalla ha quedado abajo revisa esas tres escenas que tu mente inconsciente trajo y dime si tienen alguna similitud porque algo te quiere mostrar revisa qué es pero sin todas me siento mal bueno en la escuela no pero al final sí, ¿cierto? cuando se mantiene la tortuguita ahora ahí mismo sentado en esa butaca cómodamente proyecte en esa pantalla mental otro evento lo primero que llegue piensa en el desierto es de día o de noche de día vean estos desiertos de arena ajá ¿y tú dónde estás ahí? no sé ¿lo estás viendo como a lo lejos? sí, como unas edificaciones por allá al fondo ajá y yo me veo solo ahí dime en tus pies llevas algo siéntelos intenta no verlos solo sentir sí parece que son como unas huarachas bueno, unas sandalias ok ahora perciben el ambiente como si trajeran la espalda como unas flechas como unas flechas bien ¿es una época antigua? supongo sí ok ¿y estás parado o vas caminando? preparado bien ¿observas algo? ¿escuchas algo? ¿percibes ahí algo? no es un como que hay una de estas entradas de de fortificación bien ¿y tú has? la puerta no es grande con una puerta grande ¿y esa puerta de qué material es? la madera bien ¿es liviana o pesada? no, es grande pesada es grande bien ¿y tú estás ahí frente a esa puerta? ajá ¿estás entrando o vas a salir? estoy afuera estoy afuera ¿quieres entrar? ajá ¿quién te espera adentro? ajá ¿quién te espera adentro? ajá ¿quién te espera adentro? ajá ¿Ahí vives? No. ¿Como que vas a ver a alguien? No, a hacer algo. O a hacer algo, bien. Tal vez como un mensajero, todavía. Ok. ¿Y allí eres viejo o más bien joven? Joven. ¿Como de cuántos años? 25 o 30 años. ¿Como 25 o 30 años? Bien. ¿Y qué llevas en la cabeza? ¿Llevas algo? Sí, es como una tela así. Como amarilla clara o café clara. ¿Deja? Como, sí, como que mi traje todo es así. ¿Como color café clara? En color café clara, fuera de yuruteo esto. Ok. ¿En la cintura llevas algo? Sí, siento algo, pero no puedo identificar. ¿Y si lo tocas? También, como si llevara unos pantalones estos, así muy holgados, también como de manta o algo así. Ajá. Porque esos son blancos. Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Lo primero que llegue? No, 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 es algo como ver en forma de cifra. Bien. ¿Me quieres deletrear, Jonathan? No, 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 no. Sí, algo así como... ¿Como arberín? Sí, algo así. Muy bien. Te voy a llamar así. Y si indagamos un poquito más adelante cómo te llamas, lo cambiamos. Y dime, ¿ya has entrado? O sea, hay algunos guardias de la puerta. Ajá. Pero me veo ahí todavía como... Sí, abren la puerta. Bien. ¿Eres bienvenido? Ajá. Ajá. Arberín, verifica si tienes algún cargo o solamente eres un mensajero. ¿Y qué mensaje llevas? Ahora toda la información está disponible para ti. Todos esos archivos están disponibles. Y la información llega poco a poco. A ver si ya me ubico adentro y como... Siento también como que estoy de visita. Como de visita, bien. O que estoy reconociendo, pero sí, también tengo algo que... ¿Te es familiar? Por lo que estoy ahí. Sí, sí, me es familiar y... Pero sí, no sé, es un mensaje a una misión o algo así. Ok. Pero también me... Estoy viendo ahí como es más o menos todo, pero sigo en el... Al aire libre. ¿Alguien te recibe? ¿Te da la bienvenida? No, no. ¿Y ahora que has entrado y ya están los guardias? ¿Les dices algo a ellos? Así como que me preguntan a qué voy. Sí, como que algo tengo que ver y he estado ahí antes. Ok. Es como que le digo así que yo soy de ahí. Bien. ¿Quieres repetir lo que te está diciendo el guardia y revisar si están hablando en mi idioma? Sí, como que está hablando árabe. ¿Puedes hablar en ese idioma? No se me vino a malar nada. Ok. Permite que sigue llegando así la información. Lo estás haciendo bien. En ningún momento analizas nada. Ahora, continúa. Adelántate un poco. Y veamos qué sucede. Revisa en qué año estás ahí. En 870. Bien. Ahora, al ver en... Platícame, ¿dónde estás y qué está sucediendo? Hay algo con un costal muy pesado. ¿Lo traes encima? No, como si me cayera o yo tengo miedo de que me caiga. Ok. Por ahí veo gente. Están como despertadores. ¿Cómo despertadores? Me están observando. ¿Te observan a ti? ¿Y por qué te observan? No, pero también están como haciendo sus cosas, ¿no? Pero hay algunos que sí me ven. Pero es como un evento ahí que pasa alrededor de ese costal y como con una polea que hay allí. Ok. ¿Y tú ahí estás con familia? Me refiero a si tienes hijos, esposa. Sí, tengo la sensación de que sí tengo. Que los dejé en otro lado. Ok. O sea, yo no vivo ahí, sino que llego, ¿no? ¿Y cómo se llama ese lugar? ¿Y cómo se llama ese lugar? Se vino a Azerbaiyán. ¿A Azerbaiyán? A Azerbaiyán. ¿Tú salud es buena? ¿Eres esbelto y robusto? Pues así como es, esbelto. Ok. Ahora adelántate un poco más a la sabida. Busquemos momentos importantes que de alguna manera te hayan marcado. Puede ser de forma buena y positiva o de una forma que haya sido difícil de sobrellevar. Voy a contar del 1 al 3 y estás ahí. 1, 2, 3. Y dime, ¿cómo cuántos años tienes ahora y dónde estás? Me veo en una calle, también en una ciudad. No, ya, un poco vieja. ¿En una calle o una ciudad algo vieja? Ajá. ¿En la calle qué hay que te llame la atención? Mujeres así de estas, como vestidas de negro. Mujeres vestidas de negro. Ajá. ¿Todas completas? Sí. Ok. Siento como el sol, calor. ¿Y cómo cuántos años tienes ahora? Sí, tal vez un poco más. ¿Cómo de cuántos te sientes ahí? Cuarenta. Ajá. Bien. ¿Y qué haces en esa calle? No, lo veo caminando ahí. ¿Y a qué te dedicas ahí, Marguerín? Pues me vienen a meter unas frutas. ¿Cómo que vendías frutas? Sí, puede ser. Ok. Bueno, duraznos, si no me acuerdo. Ajá. ¿Sientes que eres pobre? Mmm. ¿O rico? No, rico no. No. No, yo soy pobre, pero me veo muy bien ahí, o sea, muy a gusto. Bien. ¿Como que te gusta tu vida? Ajá. ¿Sientes que eres feliz? Ajá. ¿Y tus hijos? ¿Tienes hijos? No sé bien, veo como un hijo de como unos 20, 25. Ajá. Una mujer, pero... ¿Es tu pareja? No están ahí. Ok. Digo, no están ahí en ese lugar, pero sí siento que están cerca. Muy bien. ¿Y qué estás haciendo ahí en esa calle? Tal vez una niña también por ahí, pero sí. Ajá. Pues no, no me veo haciendo nada, sino que estoy ahí. Arbelin, ¿y a qué te dedicas? ¿De qué vives? Yo creo que sí vendo fruta. ¿Qué? Veo como una carreta o así. Para venderla. Bien. Ahora, adelántate un poco más. Y busca algún momento importante. ¿Qué marcó de alguna manera esa vida? ¿Qué impactó de alguna forma? Ve ahí y cuéntame. ¿Qué? 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 Ya está, señor? Ya está, señor. Es que solo veo como unas, unos señores por ahí que aparecen, pero no sé. ¿Y tú cuántos años tienes ahora? ¿Qué? ¿Ya estás más viejo? Sí, pero aquí un poco más. ¿Cómo cuántos años? Como 50, yo creo. ¿Cómo 50 años? Bien. ¿Y qué es? No, no me veo bien. ¿Cómo? Yo no me veo bien. ¿Qué? Trata de sentir. ¿Cómo sientes tu cuerpo ahí? Pues sí, sí, más grande por mis manos. Ok. Tus manos están como maltratadillas. Ajá. Dicen que las manos nos dan mucha información. Si están cuidadas, si no. No. Sí, claro. Y no hay menlas, imaginé como trabajadoras. Ok, bien. ¿Qué ha pasado con tu familia? Pues por ahí sigue mi hijo. Ajá. Trae a tu mente los ojos de tu hijo. No son claros. Y dime si están presentes en la vida actual de Javier. Dicen que nos reconocemos por los ojos. Que son como las ventanas del alma. Y a través de los tiempos nos podemos reconocer por ellos. ¿Sientes que están presentes? Pues sí me recordaron a alguien. Pero alguien reciente. Bueno. Conocí hace poco. Bueno. Son parecidos, así grandes y claros. Ok. No, pero estos más bien son como medio verdosos. Los de mi hijo. Y lo primero que lleva a tu mente eso es. Lo otro ya es análisis. Ahora. Revisa un poco más qué está sucediendo ahí. Y a ver qué otra información te dan. Ok. ¿Hay algo más ahí que te parezca interesante? ¿Qué me quieres contar? Pues parece que vivo con la mamá también. O sea, con mi pareja. Ajá. ¿Se aman? Sí, parece que sí. Bien. Observa sus ojos. Y dime si los reconoces en la vida actual de Javier. ¿Sí? No, no, no se ubico ahí. Digo aquí. Está bien. Pero sí sigo sintiendo la presencia también de la niña. Ajá. Y ella es más pequeña. ¿También es tu hijita? Sí, también por ahí está. Ajá. Bien. Vivimos así como en una habitación pequeña. ¿Una habitación pequeña? Sí, con una ventana así grande. No, no, no es muy sencillo todo. Bien. ¿Le quieres preguntar a tu esposa cómo te llamas? No, no, es igual Arberen. ¿Arberen? Sí. Bien, entonces eso es tu nombre. Ahora, adelántate un poco más. Y veamos qué sucede. Busca un momento importante. Donde sucedió algo que te marcó de alguna forma. Pues yo, sintiendo como que esos tipos que están ahí, como que hay un problema con ellos. Ajá. ¿Y qué quieren hacer? No sé, problemas. Pero se ve que son como unos tipos que tienen algún poder. Ajá. Como si fueran ahí, este... No sé. ¿Te quieren atacar? Sí, como si quisieran hacer daño a mi familia. Ok. ¿Traen algún arma? No. Ajá. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Pero está esa presencia de esas gentes. Bien. Adelántate solamente un poco y veamos cuáles son sus intenciones. ¿Qué haces? 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 y cuéntame ¿qué sucede allí? a veces porque se quieren llevar a mi hijo se quieren llevar a mi hijo ¿y para qué? para que se acuerden un sirviente de ellos que trabaje con ellos ¿como un esclavo? ¿o no necesariamente un esclavo? sirviente ¿como un sirviente? ¿y tú estás de acuerdo? no, pues yo no quiero ¿tu hijo sí? pues como que toda la situación estoy obligado ¿como que estoy obligado? a aceptar ajá bien y él también mi hijo también pero más bien obligado que con ganas de hacerlo sí ok detén esa imagen ahí congélala y vuelve allá atrás a la butaca hasta lo último y proyecta en esa pantalla mental y proyecta en esa pantalla mental revisa si esa sensación si esa emoción la tiene Javier en la vida actual pues si esa sensación de estar donde uno en realidad no quiere o hacer cosas que no quieres bien de no dirigir totalmente tu vida bien ahora Javier ahora Javier ya sabes de dónde viene esa sensación de 1870 ya la puedes dejar ir ahora ahora en esta actualidad tú tienes la capacidad de estar donde decidas donde tú quieras y en aquellos tiempos no ahora permite que esa sensación se vaya es de Arveren no de Javier son dos vidas diferentes dos situaciones diferentes aunque sea el mismo espíritu ahora descongela esa imagen y vuelve allí intégrate y platícame qué está sucediendo parece que se lo llevan así con forcejeos ajá pero por algo yo tengo que aceptarlo revisa por qué eres espíritu revisa esa información viaja donde tengas que viajar y regresa trae ese dato es como si fuera algo ya predestinado como si como algo acordado sí o de costumbres ahí cómo funciona todo ok ahora adelántate un poco más tengo la sensación de dolor de dolor como que en mucho tiempo no lo voy a ver o algo así ajá ¿qué nexo tienes con esa persona en la vida actual Javier? la de los mismos ojos de tu hijo allá es una amiga ¿reconoces esa situación con esta amiga? no no solamente lo relaciono porque ella como que quiere no y espera más de mí pues pero un poco me acosa y yo no tengo bien claro porque pues si me gusta y me la paso bien con ella apenas nos conocemos pero siento una presión de ella rara o sea sí ya sabes de dónde viene aprende tómate un largo minuto asimila esa información y ese impacto esa experiencia de aquella vida de 1870 de alguna forma influencia en esto aprende y toma tus decisiones yo voy a guardar silencio para no interrumpir en esa asimilación cuando ya esté me dices gracias Gracias. Es que eso O sea, lo relaciono con Yo siempre Soy como muy rebelde O sea, no rebelde Como siempre quiero Vivir como yo quiero Pues tendría que ver Con inventar también, ¿no? Siempre quiero Pues hacer lo que me dicta Mi instinto Como considero mejor Las cosas para mí Para todos Y eso a veces trae problemas Bien Específicamente De esa situación Con esa amiga De ojos verdes Asimílalo Solo asimílalo Porque hoy te acabas de dar cuenta De algo importante Y adelantate un poco más Busquemos otro momento importante Uno Ve a través del tiempo Dos Un poco más profundo Encuentra otro momento Tres Ya estás ahí Pienso en un castillo Al interior ¿Estás dentro? Ajá Bien En un salón Grande Es un salón grande Yo me veo como si fuera yo ahí Pues como rey O príncipe No sé ¿Sientes que estás en otra vida? Ajá Bien ¿Eres de la nobleza ahí? Ajá ¿Y cuál es tu nombre? Reinaldo me vino ¿Cómo? Un reinaldo me vino Ok ¿Y qué haces en ese salón grande? Pues medio como con un De estas capas Muy elegante Suntuosa demasiado Muy suntuosa ¿También tienes joyas? Sí ¿Qué año llega a tu mente? Me vino mil seiscientos Veintisiete ¿Mil seiscientos qué? Veintisiete ¿Y en qué país estás? Amor España Ok ¿Y qué te parece Interesante de ahí Que me quieras contar? ¿Qué es lo que te parece? Pues yo lo veo Así como un castillo Lleno de O sea veo los Como calabozos Que hay ahí abajo O en unos lugares oscuros ¿Ahorita estás allá abajo? No O sea ahí están Pero yo sé que existen Pero yo estoy como En un salón grande Ok De esos que tienen Unas ventanas arriba Ajá Como con herrería De protección Y pues así cuadros Y veo un trono Y veo una mesa Y Mucha suntuosidad Y también veo por ahí Una mujer de verde Pero También puede ser Como alguien De mi familia ¿Es tu pareja sientes? Sí Como si fuera mi pareja Acércate a ella Y pregúntale su nombre Mi niño Rosalba Ajá Reinaldo ¿Tienes hijos ahí? Sí Parece que sirve a uno como el que es guerrero como que no está ahí sino que fue como la guerra como la batalla me recordó esa señora me recordó a Elizabeth mira sus ojos mira sus ojos ahí pues si es bonita y si siento como eso como un traje de terciopelo verde mira sus ojos y dime si las reconoces si los reconoces no bien no pero si me recuerda a Elizabeth ok y dime tu salud ahí es buena eres joven no muy joven ya tendré que 40 años como 40 años Rosalba y Reinaldo se aman si pero pues hay algo raro que significará raro revisar es como que algo no anda bien del todo bien o sea estamos ahí pero juntos pero como que la relación no es buena si como un poco distante como si hubiera algunos rencores como rencores pero también como la presencia de alguien más alguien más si como si ella estuviera con alguien más también como si ella tuviera un amante tuviera un amante bueno si si ok bien Reinaldo adelántate un poco y busca momentos importantes veamos que sucede como en un carro como en un carro así de esos de caballos que me llevan afuera o sea yo estoy ya afuera como si estuviera un camino el campo base del carruaje un campo así muy desierto donde casi no hay árboles como si de esos llanos como si de esos llanos así como si llaman pastizales como oíse como un pastizal un arco grande si así grande con pocos árboles con pocos árboles y muchas colinas y hacia donde vas pues no sé voy a algún lado me veo como solo con ese carro manejando ¿y vas tranquilo o hay alguna emoción ahí? ah sí como un poco agitado agitado como como huyendo como huyendo ¿y de quién estás huyendo? pues de todo ¿tiene conflictos? tal vez de ella sí, con ella ¿los conflictos son con ella o con el reino? pues pienso que es por ella Rinaldo ¿hacia dónde te diriges? pues veo una casa ahí también como en el camino como si fuera una posada tal vez un lugar donde me quedo mucho tiempo es como un como una taberna un restaurante y como un rey fue a una posada ¿qué fue lo que pasó? revisa regresa en el tiempo encuentra la información ¿qué fue lo que sucedió? tal vez la mate ok regresa un poco más no estoy seguro regresa un poco más toda esa información está despedida como si le hubiera golpeado no golpeo 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 Sí, veo una lucha ahí con ella Los dos están luchando ¿Le haces daño? ¿La matas? No, no creo que no Flota sobre esa imagen Y desde arriba, cuéntame qué pasa con ellos dos Es fácil Así puedes apreciar mejor Pero también veo que nos abrazamos Ahora te das cuenta, ¿cierto? Date permiso Deja que las emociones fluyan Es importante Es cuando el espíritu reconoce Que de allá Está afectando acá Y cuéntame qué está sucediendo Como que Yo le digo que la quiero Pero me tengo que ir Por eso salgo De ahí ¿No le haces daño entonces? No, creo que O sea, sí la golpeé Pero No, no la mato Yo creo que es la sensación de que ya no la voy a ver Ok Ve muy lento Ve muy lento Lento en la película Como si fuera uno de esos carretes antiguos Y vele dando vuelta muy despacio Desde el momento en que termina la discusión ¿Cómo la termina? Ve pasándola lentamente Y cuéntame Si yo le digo que me voy Y ya Veo el que se me acercó a la puerta Y salgo Y es cuando agarro el carro Y ya me voy Observa desde lejos Todo el panorama Las diferentes situaciones Para que aprecies mejor Y dime ¿Por qué un gobernante Dejó a su castillo Dejó a su mujer Y se va Aparentemente a un hostal ¿Qué fue lo que sucedió? Sí Como la sensación De que ya no tenía nada que hacer ahí Como de cambiar de vida Y bueno Y de Porque yo la tengo que dejar Y lo haces a tu pesar ¿Cierto? Ajá Bien Ahora adelántate un poco Y veamos ¿Qué sucede? Pues me veo ahí Sí, tal vez Un poco de tiempo Viviendo ahí Ajá Como teniendo otra vida Como trabajando ahí Bien ¿Y qué ha pasado con tu hijo? No, pues yo siento que todo lo dejé Ajá ¿Por qué dejaste todo? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que yo ya no podía estar ahí Si ya no me quería Ajá ¿Dejas a tu pueblo? ¿Tu reinado? Pues es que yo no sé Si realmente Era un rey ahí Pero Sí O alguien más bien Como de Pues eso de la nobleza Pero no precisamente Un rey Ok Ajá Pero que vivía así Como en el lujo Ajá Y te vas Porque ya no te ama Ajá Ok Y Y ¿Y también dejas a tu hijo? ¿Ya no lo frecuentas? Sí Sí, siento que ya no ¿Y la niña? ¿O la mujercita? Me imagino que ya adulta en ese momento en que te vas ¿Pasa algo con ella? ¿Una niña? Pero yo no veo una niña Ok Ahora vea el final de esa vida De Reinaldo Cuéntame cómo muere ahí Así como que ahí se quedó Hoy me quedé Pues pero ¿Cómo muere? Como en esa vida ahí ¿Cómo muere? ¿Muere de viejo? Sí Sí Como fuera de viejo Ok ¿No por enfermedad? No No parece que no Bien Si no de viejo ¿Ahí vive en esa posada? No se hubiera muerto en esa casa Sí Ok ¿Muere solo? ¿O alguien lo acompaña? Sí Siento la presencia de una mujer Ajá ¿Y esa mujer quién es? Pues es como si hubiera estado ella ahí y yo cuando llegué me quedé con ella Ok No sé bien cómo Regresa en el tiempo poco a poco ya sabes cómo hacerlo El espacio y lento Y revisa por qué te quedas con esa mujer Porque ella estaba ahí Me parece que ella estaba sola ahí Ajá Es como O sea veo un pozo y veo Así como animales Como si fuera de madera esta casa grande Ajá Mira en los ojos de esa mujer Y lo mismo Revisa si están presentes en la vida de Javier Es que no lo veo muy claro Veo que ya siempre tiene un delantal Ajá Que es como rubia Pero tiene los ojos Así como cafés ¿Sientes que están presentes en la vida de Javier? Pues me recordaron a los de mi hija Ok Ahora dime Dime ¿Dónde mueres ahí? En un cuarto ahí en esa casa ¿Estás con alguien más? ¿Cuándo mueres? Pues está ella ¿La amas? ¿O solo se hacen compañía? Sí como si nos acompañamos O sea Sí como que Estamos juntos Pero no así Pasionalmente Ok ¿Volviste a ver a Rosal? Pero si nos queremos No siento que la haya vuelto a ver Como que se quedó algo inconcluso ahí Sí o sea yo siento que fue así como Que salí muy muy dolido de ahí Y eso no me permitió ya ni siquiera volver a leer Y dime Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde te diriges? Vas hacia la luz ¿O ya estás en la luz? ¿Sientes que te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí, siento que sí Bien Pero no veo nada Me vinieron unas imágenes como de Como uno de una Populación de esas Vistas desde arriba De una A la orilla del mar Así como una bahía Ok Como que estoy ahí arriba pero ¿Como que ves desde arriba? Sí, pero sí Puede ser que esté volando ¿Sientes que vas con alguien o solo? Solo Bien ¿Como que sabes para Hacia dónde es? ¿Hacia dónde debes ir? No, pues estoy viviendo así todo por arriba y disfrutando Ok ¿Significa que estás cómodo? ¿Que estás a gusto? Sí No, pues estoy viviendo así ¿Qué pasa? ¿por qué no terminas de avanzar? ¿qué sucede? o ya estás en la luz es que es una sensación como si flotara yo aquí estoy así como pues viendo todo pero no sé qué tiene que ver con que dejé el cuerpo pero lo tiene que ver como si ahí siguiera ¿cómo que ahí sigo bien? ¿revisa? pero viendo todo pero con una sensación de de bienestar ok revisa si Reinaldo perdonó a Rosalba su aparente infidelidad pues sí yo creo que sí o sea al final ya no me duele tanto revisa si hay alguna emoción o algún apego normalmente cuando hay apegos no termina el alma de llevar la luz sí pues es que sigue ahí ella presente ¿sigue qué? pues ella presente ahí yo ¿te das cuenta? tal vez sí hay una prueba exacta ahora congela esa imagen toda esa información vuelve a la sala de cine ve hasta allá atrás siéntate en esa butaca Javier y desde ahí aprecia todo con diferente perspectiva ¿te das cuenta ahora lo que hacen los apegos? ¿te das cuenta de dónde viene esa relación conflictiva con Elizabeth? se quedó algo pendiente y este es el resultado que se dejan y no se dejan se puede y no se puede se suelta y no se suelta y así ya lleva mucho tiempo ahora yo voy a guardar silencio para que tú aprecies de manera general todo eso que te muestra tu mente inconsciente y aprende y aprende y aprende Gracias. Y dime, ¿de qué te das cuenta ahora? Es que yo ahí tuve como una reacción muy de furia, pues, de... Sí, así. Por eso me fui. Y sí, esa sensación, pues, de que es algo que yo no quería. Ok. Y dime, ¿en qué se parece esa misma situación a la que vive Javier en la actualidad? No, sí, pues, igual. ¿Verdad? Solamente que ahí es el año 1627. Si el universo lo permite, Javier, proyecta en tu pantalla mental cuántas veces tienes encontrándote a Rosalba. Cuántas vidas, si el universo lo permite, lo podrás proyectar. Y pasan de manera rápida y clara. Ya están ahí. No. 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 Y que te muestras? No. 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 Gracias. Se me parece también una mujer grande. ¿Qué más información te llega sobre eso? Como si no fuera de aquí. O sea, como alguien que es así como poderoso, como una mujer. Es algo que es grande y que es como vestida así como en un lado y como que muy hermosa y como que es muy luminosa. Muy luminosa. Sí, ahí está, como arriba. Ok. Pregúntale quién es. Nos vino Dayana. ¿Y por qué se ha presentado Dayana ahí? Pues como protectora. Ajá. ¿Y qué te dicen? Sí. ¿Estás conmigo? Ajá. Ajá. Me dice como que no me preocupe, que está en paz. ¿estás entendiendo a qué se refiere? cuando dice que está en paz ¿qué quiere decir con eso? pues es como que no pasa nada como que no me preocupe pregúntale a Diana qué es de ti qué es para ti para entender un poco más es algo sobre mi mamá así como que me transmite que está bien y que no me preocupe que ella está bien a ver, le quieres preguntar a Diana si es tu familia estelar no dice que es como alguien que está conmigo ¿es tu maestra? ¿a qué se refiere con eso de que está contigo? como si de alguna manera ella me transmitiera la luz como si me transmitiera la luz como si me cuidara siempre estoy presente ¿quieres pedir un consejo de qué hacer con Elizabeth? o sea, déjala olvídate así no más para mí como que yo tengo que aceptar eso bien pregúntale un poco más cuando son los seres de luz se reconocen por su lenguaje y no la veas siéntela a ver si algo así como que estoy aquí con ella para aprender algo que eso lo escuche como que no lo piense y que vaya hacia adelante pues otra vez no hay de qué preocuparse no hay de qué preocuparse significa que todo va a estar bien si de una vez por todas te perdonas y perdonas a Elizabeth si la dejas en libertad y tú te liberas eso significa o quieres continuar todo es tu libre elección nadie puede elegir por ti una vez 표le no hay de Nothing estás nominando ¿no? no hay de cosas no hay de los grupos y tú estamos nosotros y tú te lo es que Es un trabajo que me cuesta dejar las cosas, pero oprensivo. Regresa a la vida de Reynaldo. Ubícate ahí. Al parecer, Javier, de ahí viene todo. Al menos eso parece. Revisa, regresa. Y verifica en qué momento te atas, te ligas. Con Rosalba. Hay diferentes maneras de hacer convenios. O promesas. O dependencias. Hay muchas formas. Revisa cómo lo hizo Reynaldo. ¿Qué pasó? Reynaldo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué solamente estás viendo desde allá arriba? Ahora que has aprendido eso, ¿y los apegos hacen que la gente se quede ahí? Bueno, la gente no las hay más, sin evolucionar. Dime, ¿quieres romper, retractarte, cancelar cualquier contrato o convenio que hayas hecho con Rosalba? Oye, Elizabeth, en esta vida, ¿lo quieres hacer o continúas así, encontrándotela por otros 600 años más? No, ya no quiero. Bien, entonces ahora avísale al universo que desde este momento cancelas cualquier contrato, cualquier convenio, cualquier apego con ella, para que puedas seguir en tu evolución, que ella hará lo mismo. Gracias. 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 ¿Ya lo has hecho? ¿Te sientes bien? ¿Estás en paz? Sí, un poco liberado. Sí, un poco liberado. Ahora revisa, Reinaldo, si sigue observando las ciudades de ahí o sube a la luz. Sí, sí, siento que ya sube. ¿Te das cuenta? Ahora, Javier, acuérdate de decir las palabras, las palabras liberadoras. Si en esta vida o en otra hice algún contrato o convenio contigo, Elizabeth, hoy me retracto, lo cancelo. Hoy te libero y me libero de ti. Vete en paz que yo haré lo mismo. Y si siguen juntos, que sea porque así lo quieren, no porque haya apegos de 500 años atrás o de 700. ¿Cierto? Bien. Y ahora dime, Reinaldo ya está en la luz, porque le quiero preguntar algo, pero necesita estar allá para pedirle un favor. Sí, pues siento que está arriba y siento la presencia de esa mujer, de Dayana. Bien. Ahora preguntémosle a Reinaldo, ¿qué fue aprender a esa vida? Y la respuesta llega natural y automática. Pues así, eso de no pegarse y como también de no reaccionar tan impulsivamente. Ok. Es que eso parece como que me afectó, pues, que hizo tal vez más grande todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Reinaldo, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Javier? Que es tu misma esencia, pero en esta vida. Lo primero que llegue, no pongas filtros. Es como que no, me luché contra mí. Es como hacerme daño Como si te hicieras daño a ti misma ¿Entiendes el mensaje, Javier? Sí, eso es como Que estoy haciendo peor las cosas De esa manera, pues, actando así ¿Siendo reactivo? Bien Pues, en realidad, sí, así es Ahora que te das cuenta Me he echado a perder muchas cosas Mira qué bonito mensaje te ha dado hoy Tú mismo, pero de mil seiscientos ¿Quieres poner gratitud en tu corazón Por lo que hoy te mostraron? Bien, pon eso ahí Y agradece al universo La oportunidad que te dio de accesar A archivos que normalmente No se puede Ahora puedes poner en tu corazón Nuevo aprendizaje Nuevas aventuras de vivir Nueva música Nueva música Creación Alegría Libertad Una compañera que te merezca Pero a quien tú merezcas también Una compañera que te ame profundamente Y a quien tú ames profundamente también Con todas esas cosas lindas Ahí en tu corazón Le quieres preguntar ahora A Dayana Si es posible Que te lleve al momento donde se origina Esos pequeños temblores En tu cuerpo Siento que me lleva como al mar Ajá Pero como arriba Como flotando Enseñar Bien ¿Y ahí? Como si me llevara a enseñar algo Ok ¿Y qué te muestras? Luego entramos al mar Entramos al mar Yo veo los rayos desde abajo ¿Cómo entran? ¿Los rayos del sol? Ajá ¿Y tú estás bajo el agua? Ajá Bien Siento como si me dejara ahí Ok Ahí tienes forma Ajá Marc Ah 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 No sé, es raro, pero siento como si fuera un ser marino ahí Ok Ahora busca dónde se origina ese temblor La mente, Javier, tiene muchas formas de hacernos saber las cosas Algunas veces utiliza las metáforas Sí, es como si yo fuera un delfón, algo así Ok Como si algo pasara con mi aleteo Tal vez fui herido Ok ¿Y mueres ahí? Ahora que ha muerto ese cuerpo ¿A dónde se dirige? No sé, yo veo que el cuerpo está... Ok Ese cuerpo se hubiera muerto ahí Y se queda en el mar Y se queda en el fondo del mar ¿En qué parte se ha muerto? Y yo lo veo desde fuera Ok Eso significa entonces que los delfines tienen alma ¿Cierto? Al parecer así es Ahora revisa hacia dónde va ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sí, como si me hubiera llevado ella para yo ver algo ahí Pero no sé bien si... Pregúntale Pregúntale mentalmente ¿Por qué te ha llevado ahí? ¿Cuándo se origina ese temblor en el cuerpo? ¿Cuándo se origina ese temblor en el cuerpo? Es así sus movimientos y es como pura columna, ¿no? Ok Algo tiene relación con eso y con... ¿Le quieres preguntar si hoy sanas ese temblor en tu cuerpo, en el cuerpo de Javier? Sé que sí es posible ¿Te ha dicho que es posible? Bien, entonces quieres pedirle que sí estás de acuerdo en que retire ese temblor Que sí quieres, para hacer mejor tu música, tu experiencia en esta vida como Javier Es que me dice que no es mío eso Entonces si no es tuyo, suéltalo En algún momento lo tomaste Si no es tuyo, suéltase el temblor, que se vaya No importa lo que hayan dicho los médicos Creo que eso también es para hacerme daño ¿Hacerte daño significa algo así como tu sabotaje? O sea, es que es algo que yo he hecho más grande Ok De alguna manera que yo no me he dado cuenta, que no controlo Ok Antes no controlabas por falta de conocimiento Ahora ya sabes Dile a Dayana que ponga en tu pantalla mental ¿De qué manera estás contribuyendo a eso? Pues preocupándome de eso Bien Ahora que traiga tu pantalla mental, ¿cómo resolverlo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es como si me transmitiera un calor Es como si me transmitiera un calor Mientras ella está haciendo eso Ve a la vida Y revisa cómo es que muere Y revisa cómo es que muere En la calle Abandonado ¿Cómo abandonado? Abandonado, sí ¿Como muy pobre? Como que cae como una herida Revisado Enfermo Porque ya no puede más Pero no, no de pobreza ¿Como de enfermedad? ¿O lastimado? ¿Alguien lo hirió? Sí, lastimado ¿Revisa quién lo hirió? ¿Y en dónde? Como en un costado, pero es... Como si alguien lo hubiera apuñalado Como si alguien lo hubiera apuñalado Javier, ¿tiene que ver esa herida Con algún dolor que padezcas en la actualidad? Pues... Pues... De un costado que... Lo hirieron ¿Y Javier padece algún dolor? No, en el costado no Bien Y dime, ahora que... Ha muerto... ¿A dónde se dirige su espíritu? ¿Va hacia la luz? Pues... Pero si va hacia arriba Bien ¿Significa que perdonó... A las personas que lo apuñalaron? Sí, parece que sí Ahora veamos desde esa dimensión de luz ¿Cuál es el aprendizaje de esa vida? Pues es que esa parecía ser una vida así muy... Basta tranquila Apacible Y que era muy él, muy, pues, que quería a su gente y que lo querían a él. Y entonces, ¿cuál fue el aprendizaje ahí? Pues él es más relajado, ¿no? Totalmente diferente. A Rinaldo, ¿cierto? Y dime, ¿qué mensaje le quiere dar a Arberen a Javier? Desde esa dimensión de luz, ¿dónde está? Dar todo el amor, el cariño que yo tengo que dar. Sin limites. O sea, que no te lo quedes. Bien. Y sin miedo a ti, nada. Ese mensaje me parece bastante lindo. ¿Quieres darle las gracias y despedirte de él? También te quieres despedir de Rinaldo y darle las gracias por lo que hoy te mostró. Y dime, ¿ya terminó, Dayana, de poner ese calorcito en tu cuerpo? Le quieres preguntar si hoy sanas las hernias. ¿Qué tiene que ver con mis emociones? Es esto de los temblores. Ok. Ella fue muy clara el día. Es como emociones... Ajá. Como mal canalizadas, pero como por mi cuerpo. Ok. ¿Le quieres preguntar cómo canalizarlas adecuadamente? Es como permitiendo que la emoción se exprese y sale. Siguiente. O viciéndola o expresándola físicamente o verbalmente. Pero algo así como un intermedio entre Rinaldo... Y a Arveren, ¿cierto? Por algo te mostraron esas vidas, Javier. ¿Ahora te das cuenta? Ajá. ¿Cierto? Ajá. Maravilloso aprendizaje, ¿no? Ajá. Un intermedio, un equilibrio. Ajá. Ajá. Es como si más bien fuera más bien como Arveren, como Reinaldo, que era totalmente explosivo. Ajá. Eso no sirve. Bien. Ahora que lo has entendido... Calma, calma. Bien, ahora que lo has entendido, ¿quieres dejar ir ya esa reactividad? Claro, yo sí quiero. Entonces hazlo. Entrégame esa reactividad que yo me la llevo. Ahora ponla ahí en mi mano. Y haz consciente que hoy retiramos de ti la reactividad. ¿Estás listo? La estamos sacando. Estamos sacando esa reactividad. La estamos sacando. Se equilibran las emociones. Hazte consciente de cómo se va. Se va, se va fuera. Ahora sí pon cosas bonitas. Pon alegría. Pon sabiduría. Pon amor para los tuyos, para tu hija. Pon esas cosas lindas. Las que... Las que sí valen la pena. Las que te hacen mejor ser humano. Lo que tú quieras poner ahí. Pues serenidad. Eso está bonito. Puedes poner nuevos proyectos también. Puedes poner creatividad. Eso siempre hay. Bien. Ahora entonces prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? Bien. Entonces agradecemos al universo la oportunidad que hoy te dio de aprender y de liberarte de cosas y cerrar algunos capítulos que estaban pendientes. Sabiendo que este es un aprendizaje igual que las otras. Donde se trata de hacer nuestro mejor esfuerzo. Ahora lleva la atención a tu cabeza. Llena de luz. Y cubre. Llena de luz. Y cubre. En la garganta y en el pecho. Llena de luz. Y cubre. Llena de luz. Y cubre. En el plexo solar. Llena de luz. Y cubre. A la altura de los genitales. Javier. Llena de luz. Y cubre. Siente ese bienestar. Ese equilibrio. Esas nuevas ganas de hacer cosas. Y de terminarlas. Donde el sabotaje se fue. Desaparece. Donde lleva el equilibrio. La creatividad. La alegría de hacer las cosas. Y la contundencia. Para mantenerte firme. En tus decisiones. Ahora estamos regresando. Poco a poco. A la aquí. A la hora. A esta habitación. En este lugar. Seguimos regresando. Uno. Dos. Te sientes libre. Libre. Tranquilo. Pero sobre todo entusiasmado. Feliz. Seguimos regresando. Tres. Estamos regresando. Cuatro. Te empiezas a ser consciente de los ruidos de afuera. De los carros que pasan. Te haces consciente del espacio donde estás. Del sillón donde descansas. Seguimos regresando. Totalmente alerta. Entusiasmado. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. De bienestar. De tranquilidad. De equilibrio. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tranquilo. Y alerta. Cinco. Despierta. Unas. ¿Cómo se siente usted? Bien. Sí, es liberador. ¿Verdad que sí? Mucho, ¿no? Pero sobre todo por la manera en que se van presentando las cosas, ¿no? Y cómo las vas entendiendo. Ajá. ¿Ahora te das cuenta cómo toda la información está ahí? Ajá. Siempre está ahí. Vamos que nosotros andamos en todas partes, menos donde debemos. Tú crees que sí, o sea, con otras sesiones sí se puede profundizar todavía más, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía más, claro que sí. Porque es como que ya te sabes el caminito, pues. Ajá. Ajá. ¿No? Y si hoy hiciste un buen trabajo, seguramente que en las siguientes se hace mucho más. Yo tenía como la preocupación de que no lo lograra, pero sí fue bastante, ¿no? Bastante bueno. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Normalmente la gente que entra en trance pierde la noción. Menos tiempo, ¿no? Pierde la noción del tiempo. Sí, sí, se me hizo poco, o sea, se me hizo poco. ¿Cómo cuánto? Pues se me hizo como media hora, 40 minutos. ¿Cómo media hora? O una hora, sí, no sé. Ahorita ya pasan de las 8, un poco más de dos horas. Pero así ya, ya, no sé. O sea, con la terapia o con la entrevista inicial. Ah, sí, con así sí fueron dos. Que también es psicoterapia. Ahí estuvimos más o menos media hora. El tiempo que llevas a partir de la hipnosis ahorita son más de dos. O sea que con tu sesión casi nos echamos las tres horas. ¿En serio? Ajá. ¿A poco así la pura hipnosis fueron dos? Sí, un poco más. ¿En serio? Sentí que fue menos. Sí, ahí está tu disco. Ahora alguien me va a tener que invitar los tacos. ¿Por qué ya te vas de aquí o qué? No, pues ya seré ese último paciente. Ah, ok. Oye, bien de tarde. Sí, ya llevas mucho desde temprano. Sí, desde las 10. Bueno, aquí estoy desde las 9 de la mañana. Te felicito porque hiciste un buen trabajo. Sí, ¿tú crees? Sí. Sí, creo que hiciste un buen trabajo. Pues sí, pero sí quedan como ganas de todavía hacerlo más. Sí, claro, claro. Porque sí. Sí crea como adicción. Yo creo esto, ¿verdad? Sí, ¿te crees? Sí, o sea, se me antoja explorar más todavía. Cuando estás en la búsqueda de mejorar, de cambiar, de evolucionar realmente, de todo esto, pues sí, por supuesto que si tienes una buena herramienta como esta, ¿por qué no explotarla, no? Claro, sí, sí, sí. Por supuesto. Yo te voy a hacer una pregunta. Me gustaría preguntarte, creo que fue una sesión que deja mucho aprendizaje. ¿Tú quisieras autorizar que la publicáramos en la web? Sí. ¿Qué recomendación darías a las personas que están interesadas y que nunca han tenido una experiencia similar? Muchos se ponen nerviosos, yo no sé por qué, pero piensan un montón de cosas. Que no tiene que ver nada con la hipnosis, pero bueno, al fin y al cabo son mitos o miedos. Pues no, que se den la oportunidad y que dejen volar la imaginación, porque creo que es como de imaginación. También, o sea, de irse por ese lado, como tú dices, de no reprimir, no, nada, intentar no reprimir. Exacto. Exacto. Cuando nosotros nos reprimimos, empiezas a meter el razonamiento. Sí. Y eso es lo que no ayuda en este tipo de sesiones. El reprimir no ayuda ni nada, al contrario, bloquea el proceso. Es que es fácil irse por el lado de la duda o de pensarlo mucho y así. Ajá, entonces implica un trabajo de relajación y de dejarse llevar. Solamente déjate llevar, veamos a dónde te lleva tu mente inconsciente, ¿no? Ahora, si las respuestas nos llegan como fábulas, como metáforas, como más filosóficas o como muy así, como muy crudas o muy fuertes o muy vivenciadas, la forma en que llegue no importa. Porque aquí el punto es lo que tú descubres y lo que tú aprendes con estas terapias. Es lo que nosotros le llamamos ampliar esa capacidad de insight. Ok, ya me di cuenta. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, si te están diciendo, si tú quieres, se puede quitar. ¿Quieres? Pues si quiero, sí, llévate eso, o sea, y tú no quieres que esté aquí. Es así de simple. Muy interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que el día, el segundo trabajo es cómo relacionarlo todo eso con tu vida actual y con tus problemas. Y qué esfuerzos poner y qué cambios hacer y cómo mantenerte, porque si no, entonces de nada sirve este trabajo ni ninguno. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues te deja que pensar y cómo aplicarlo, pues, de alguna manera. Y hay personas que dicen, ay, no, yo mejor igual como antes. Ah, bueno, también puede ser, ¿no? Y si tú dices, ok, ya me di cuenta, voy a tomar estas determinaciones, voy a hacer estos cambios, voy a mantenerme así, voy a... Ah, bueno, ese es el verdadero aprovechamiento. Claro. Sí, sí, de aplicarlo, pues. Sí, de aplicarlo, pues. Sí, sino entonces como, ¿no? Y eso, pues, tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Es un poco parecido a un sueño, nada más que estás más consciente. Fíjate que hay una teoría de Jung, que fue discípulo de Freud, donde habla de la interpretación de los sueños. Por eso yo a mis pacientes les pregunto, ¿has tenido un sueño repetitivo, constante? Porque también ahí el inconsciente se está, nos está mandando información. Y eso es muy apasionante. Sí, siempre nos suena, claro. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿qué quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 30 de agosto del 2016. Estamos en... Cuyacán, DF.